pobreza. Fueron un total de cinco viviendas las que entregó el municipio de la Victoria a familias de extrema pobreza y vulnerabilidad en los cerros El Pino y San Cosme. El alcalde de la Victoria, George Forsyth, estuvo a cargo junto a las familias de la inauguración de los cinco inmuebles prefabricados. Y ahí nos hemos topado con gente maravillosa, que son los amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, que han hecho posible por lo menos 200 pisos de esto, incluyendo en varios casos estas casitas, estos módulos que la verdad que les sirven muchísimo y están muy agradecidos porque las condiciones en que ellos vivían antes no eran humanas. Esta entrega es parte del proyecto denominado Mi Hogar, que busca brindar un espacio digno para que los vecinos de esta zona puedan vivir. La meta de la municipalidad, para qué existe la municipalidad, es mejorar la calidad de vida a los vecinos, justamente para eso está. Entonces si nosotros pues acabando estos cuatro años vemos que hemos sumado en ese sentido, entonces nos vamos a sentir contentos. La inversión de este proyecto ha sido de más de 400 mil soles, dinero aportado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En este caso la preocupación principal era gente que vivía en pisos de tierra y que también tenían techos de prácticamente cartones y eso. Entonces la Iglesia estableció el trabajo junto con la Victoria y estamos proveyendo de materiales para 200 techos, 200 pisos también, estos módulos y bueno, próximamente también una panadería que se está planificando. Como era de esperarse, los más emocionados con esta iniciativa fueron los beneficiarios. Gracias papá, yo he agradecido bastante, gloria al Señor, Padre Santo, muchas gracias. Honestamente, usted no creía. No creía nada. Y ahora el alcalde de la Iglesia le ha demostrado que ahí están, con hechos se habla. Ahí están, con hechos se habla. Y el techo también, calamina de 100, digo así es cierto. El alcalde señaló además que se viene gestionando la instalación de más viviendas como las entregadas.